Yeah, yeah, no me ha de mostrar, a la buena el mejor, a la mala normal, yo no se derrapear, capipón en la pista y yo empiezo a tirar, yo no vi ni inventar, pegado en la UCI, pegado en la TAN, mala mía, manito, es que como yo no hay otro igual, ¿qué tal? El tiempo te lo estoy cambiando, 50 formas de seguir facturando, el género cambia, paladro y lo falto, tranquilo que este flow yo te lo reparto, que te falta Alto, la firme de plata pilla más, tu relleno con la celebra, no estamos ganando, la vida es mucho, no me entiende como hulea, lo que estoy tirando, me empiezo a parar pa' que tú no me sigas envidiando Alto, la firme de plata pilla más, tu relleno con la fuerza, te falta, no te falta, pa' que tú no me sigas envidiando